de la tierra de medias sombras de engordos continuamos desde donde siempre continuamos de la torre steve elfica estamos en el canal 077 los invito a que se suscriban el like comentario y completan este vídeo y tengo que decir que voy a adelantar lo que es que fuera de cámara he hecho las misiones de la espada de la daga y del arco también está haciendo estas pero esto 3 más 1 hace más aparece entonces vamos a hacer esta misión y tras ese esclavo siéntese esto Si empiezas esta misión, te trasladaras a otra zona, puedes volver a Oduna en cualquier momento desde el mapa. Haciendo un viaje rápido a esta parte azulita, cada zona tiene su propio ejército. Si, mira arriba es. El olor de la carne fresca siempre atrae a los carroñeros. Y tienden a moverse en manadas. Vámonos, ya. A la reina le complacerá de repente. Ya llegamos. Reina de las costas. ¡Madrid! El mortal has caído de la Puerta Negra. Acércate. Tu hija asegura que tienes algo para mí. No para ti, Talion. Es muy tarde. Pronto, el Señor Oscuro y su ejército marcharán por todo. Mordor, pero... Es posible despertar a un inmenso poder para impedirlo. Es por eso que estoy aquí. Entra en la cicatriz de Morgoth. Quita... La artesanía élfica de los Ghouls. Encuentra... Al enano. Sé fuerte. ¿Qué aflige a tu madre? Nadie lo sabe. Empeoró luego de sus viajes. ¿No hay remedio? Lo había. Pero arrasaron el campamento. Vientos y mares surcarás Y montañas sin fin Más nunca olvides el amor Que siento yo por ti Baila en playas, en ánfalas La luna te verá Tu vida ya va a ser feliz Hermosa y sin temores Los pueblos libres te darán Susaberiz Tengo que encontrar el camino al farallón de Morgoth Hay posibilidades de hallar el rastro de los Ghouls En la caravana saqueada que vimos antes por el barranco Quité la cámara porque es de noche No voy a... Estás prendiendo el agotador El montará se crea a salvo Escondido en una cueva ¡Qué estúpido! Dicen que más allá de la puerta negra El sol brilla durante semanas La tierra nunca tiembla Y apenas caen rayos Nunca tendré un ascenso si el capitán no se fija en mí Entonces deja de quejarte y haz algo al respecto Yo nunca pierdo Yo nunca pierdo Estamos solos ¡Supredimida! ¡Supredimida! ¿Qué? Las torres Eldar se alzan desde más allá del pasado ¡Supredimida! ¿Cómo conoce la reina tu pasado? Hay conocimiento antiguo que solo los espíritus pueden ver Ella ve en ambos mundos Pues tal vez ella nos guíe hasta lo que buscamos La naturaleza prospera en Norm Nunca pensé ver tanta vida en Mordor Así es como el señor oscuro va a alimentar a sus ejércitos Ni vale la pena matar a los pieles rosas Sus ojos pudieron ver tu forma verdadera Quiere despertar al forjador de los anillos de poder Menos mal Escucha amigo mi amor Cállate la boca Aguántate que sea rápido Por favor No sé cuánto tiempo más pueda soportar Esta copa es una reliquia de los hombres El líder de Mnum Se utilizaba en numerosos rituales Como ceremonias de conservación o matrimonios La tradición exigía que se llenase con las amargas aguas del mar de Mnum Aguas que luego se vertirían sobre un objeto a una persona como bendición O se derramarían sobre el suelo O modo de agradecimiento Desde que el misterioso mar que aqueja la reina Marwen se abatió sobre ella La copa se ha utilizado en rituales cada vez más extraños e inquietantes Por las blancas aguas del Anduin Por los mil colores que arden brillantes Que el Nurnen mire ahora a Marwen A mi don de la segunda visión Que la tierra, el fuego y el aire Abran la puerta a lo invisible del mundo Espíritus de Valinor Oigan mi plegaria Y otorguen nuevo poder A la reina de la costa Los hombres de las tribus están desesperados Harán lo que sea para resistir ante los Uruks Temo que el Ithariel nunca se rinda Ni que su sentido del honor los contene a todos Por favor no me hagas daño Por favor déjame Suplica, suplica piedad Con una canción Los muchillos calientes No me cogen a mí No me cogen a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Escucharon ese ruido? ¡Suscríbete al canal! 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 Si me dejan atacar al montarán, le voy a clavar una lanza antes de que se de cuenta. No evapore loco huyendo. Y por más que huya uno me lo alcance. Mis manos están sudando. ¿Por qué no aparece de una vez? ¿Quién dice que está cerca siquiera? Oh, sí que no está. ¡Puedo olerlo! ¡Puedo olerlo! Otro que va huyendo para nada. Hay algo en él que puede hacer parcullar de miedo hasta al más valiente de los Urus. Lleva un escudo. Lleva una lanza y se fue huyendo. ¡Odio trabajar como un esclavo para nada! ¡Soy guerrero, no granjero! Cuántos Uruks muertos. Debo agradecerlo a los Urus antes de matarlos. Los Ghouls son carroñeros. Lo toman todo, pero dejan una sola cosa. Sí, sus huellas. Debemos localizarlos. Me ponen los nervios de punta. Ahí está el rastro. El hombre estaba ahí. Y de repente se había esfumado. ¿Cómo emboscamos a los exploradores de Marwen? Pediré ayuda como un hombre. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Algo se movió por ahí! ¡No suenan a hombres asquerosos! ¡Destruyan a un esclavo! ¡No! 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 Este frio no es verdad. Los hordos le pidieron a su señor oscuro que nos torpure con él. ¡Tontería! ¿Qué? ¿Escucharon eso? ¡No hay ninguno de eso! ¡Está muerto! Noto como el frío me observa esperando para calarme entre los pasos Me sucede Creo que perdiste la cabeza a ti Gracias ¿Crees que nos dejarían tranquilos si termináramos las tareas temprano? No creo Nos harían algo más que hacer o nos matarían por diversión ¡Muere! ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¡Es un cara! ¡Rinde! ¡Ayuda! ¡Muere! Los gargos están haciendo sus fiestas mientras que yo voy a... ¡Acepto! Hay tantos pieles rosas apestando el fuerte morno... Tampoco es tan malo... ¡Huelo algo! Hay tantos que si tienes ganas de torturar a uno, nadie nota que falta... ¡Espera! ¡Huelo algo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Acepto! Uno contra uno... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Aquí está el mar. Este hueco huele a muerte. Debe ser el farallón de Morgoth. Reconozco ese hedor espantoso. Carroñeros. En la boca del lobo, el sigilo es mi mejor arma. Si permanezco en lo alto, no me van a ver. ¡Suscríbete al canal! Los ghouls temen tanto al fuego como a la luz. Esas llamas van a hacernos útiles y nos vemos abrumados. ¡Hum! Otro ataque Y esta cueva va a ser mi tumba Los ghouls saben que estamos aquí Siento su presencia bajo mis pies La mejor opción es no ser visto Si permanezco en lo alto no me van a ver Los ghouls temen tanto al fuego como a la luz Esas llamas van a hacernos útiles Y nos vemos abrumados Los ghouls Los ghouls Los ghouls Los ghouls Una sala del tesoro Tu reliquia va a estar aquí Obra del señor oscuro Y aún manchados con la sangre de mi familia No 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 Nos traicionaron Su poder brilla como una almenara Y traerá la ruina a toda la Tierra Media Por Gondor ¿Qué es esa criatura? No 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 Chu, ve imbécil, puta. No vamos a seguir viniendo hasta que acaben con nosotros. Ha pasado la tormenta. El peligro no. Debemos escapar de la oscuridad. Esas llamas los van a detener. Pero su hijo de la gafuta... All that. La entrada está cerca. Y nuestro final también, si no llegamos a tiempo. No. 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 a alcanzar a los 3 metros de altura, usan su tamaño para intimidar a los menores, ejercen como liderazgo de su especie. Además, tienen unas ansias de sangre y de volcán, carne fresca sin parangón entre los demás, los alejan constantemente a sus secuaces de la seguridad de sus repulsivas guaridas subterráneas para lanzarlos a casas masivas. Armas. Mejoras. Paseo de gran obra del arco. 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 Señado y forje los 3 en secreto. Agua, aire y fuego. Bajo de. Ocho de gran obra del arco. S Nicuardo. Adun that! Paseo, sí. Incal todos los numéros de guerra. низ. La explosión es como la fractura. Paseo de gran obra del Entscheid latte no me ветro, dite mejor olun y la no creo que hago esto ah no, si, que esta eh ojo, ahí llegamos a todo esto, hijo de puta no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no al contrario, esta detrás no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Voy a cazar a ese grau en tu nombre Y voy a ser el cazador que siempre quisiste que fuera Perdón Yo a su hermano La muerte se los lleva a todos cazadores y cazados por igual Escuche que vienen más guerreros ¡Fabuloso! Justo lo que necesitábamos Más gusanos robándonos el Grog El caudillo abre la boca y todo el mundo le presta atención Eso es porque tienen miedo de lo que les pueda pasar si no lo hacen La mejor forma de dirigir Miedo y respeto antes que una palmada en la espalda ¡Por la espalda! ¡Gusanos! ¿Cómo puede moverse así? ¡Gusanos! ¿Qué pasa ¿Qué? ¿ mı? ¡Gracias! ¡Gracias! No voy a llegar mañana a menos que entrencalo ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor Entiéndelo Teníamos mucha hambre ¿Es un crimen dar de comer a la familia? ¡Debes ayudarnos! El mejor modo de cazar a un Karagor es desde lejos con un arquero y una buena ballesta. Oye, cuéntanos de nuevo cómo acabaste con esa lacra de montaraz. La cacería va a ser buena. ¡Ya, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Atrapen al esclavo! ¡Muere, gusano! Había una decena más cuando huimos del campamento. Por favor, puedes volver y salvar a los otros. Gracias. ¡Estás muerto! ¡Obedece ya! ¡Obedece ya! ¡Ahh! ¡No! ¡Naniquí! Te quitaré la piel ¡Naniquí! 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 Que crea que puede vencerme en batalla Le espera una sorpresa Te crees muy duro, ¿eh? Yo podría vencerte con los ojos cerrados Ni se te ocurra No, te haré caer al suelo tan fuerte que tu cabeza rodará por el polvo Tomaste carne de mi plato Si querías carne, debiste haber nacido Uruk Alguien anda... Tengo hambre, esclavo Mi cena está en tu barriga Podría, cállela El que agote mi paciencia Va a terminar siendo la cena Gracias, mandarás Es nuestra mejor ocasión ¡Deja de moverte! ¡Córtilo en pedazos! ¡Miren, ahí arriba! Si regresa, lo voy a matar ¡El muy cobarde salió corriendo! Creo que lo montarás La comida de los Uruks no se tos Ustedes no la cazaron, santijuelas ¡Lo mataron! ¡Ahí está! ¡Muere, Tarko! ¡Ahí está! ¡Muere, Tarko! ¡Muere, Tarko! ¡El valor de los hombres ya! Gracias Creo que se movió algo El viento supone Parece que tendremos que buscar pelea en otro sitio ¡Nuestros guerreros se merecen más! ¡Toma, gusano! ¡La comida de los Uruks no se toca! ¡Ustedes no la cazaron, sanguijuelas! ¡Pequeño, sal! ¡Gah! ¡Un Grauk se ha llevado! ¡Y ahora alguien tiene que irme de ser tú! ¡Nuestros guerreros se encuentran! ¡Si querías carne, debiste haber nacido URUS! ¡Por mí lo dejarías vuestro! Quizás me quitó algunos goles ¡Tu imbeciles es un bobo man! ¡Escapó! ¡Segurísimo! ¡Si lo veo de nuevo, lo mato! ¡Beban! ¡Si regresa, lo voy a matar! ¡Tengo apreciado! ¡Mi sed está en tu barriga! ¡Podría arrancársela! ¡Ahora mueren todos! ¡Tengan bien en el cojo! ¡Vas a pagar por esto! ¡Hora de la vida de los Urus! ¡No se toque! ¡Ustedes no la cazaron! ¡Santijuelas! ¡No! ¡Mato! ¡Musanito patético! ¡Listo para morir! ¡La próxima vez montarás! ¡La próxima vez no vas a escapar! ¡Tomaste carne de mi plato! ¡Si querías carne, debiste haber nacido Uruk! ¡Que fue! ¡Rata! ...Rata! ¡Tienen que haber sido ratas, seguro! Ya vamos a encontrar algo que matar, no te lamentes. Denme una buena oportunidad de tiro. ¡Solo una! ¡De vuelta al trabajo entonces! ¡Eso tiene que ser raro! Maestro de ojo. No, 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 no. ¡Señor de los ojos! ¡Señor de los ojos! Yo no les temo a los caras, la próxima vez que vea uno, aprenderé a montarlo Pues deberías temerme, alguien está intentando colarse ¿Qué intentó? ¿Qué es el montarón? Hay un asesino para ti ¡Está ahí abajo! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Me rindo! ¡Lo veo! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ese montarón es más cobarde que las ratas! ¡No! ¡Espera! ¡Lo envenenaste! ¡Ya basta! Tengo que haber asustado al tarco ¡Traición! ¡Es el montarón! ¡Que no se escape el esclavo! ¡No! Dicen que cada vez que estalla un geyser, salen mil ghouls más de la tierra Yo escuché que brotan del barro cuando llueve Sea como sea, son fáciles de matar, así que me da igual Dicen por ahí que un caudillo fue asesinado Yo escuché que se tropezó con un barril Y se cayó a un pozo con un caragor Suena muy raro Para mí, se suicidó por un hechizo de la aparición ¡Tengo hambre, esclavo! ¡Mi cena está en tu barriga! ¡Podría arrancártela! ¡Libertad! No sé qué son esas extrañas torres Pero hasta Kuga le hicieron perder la cabeza El capitán tuvo que librarlo de sus miserias ¿Escucharon ese ruido? ¡Un cadáver! ¡Es uno de los muertos! ¡Es uno de los muertos! ¡Es uno de los muertos! Tengo que beber menos, Grog Escucho cosas malas Mantente alerta por si acaso ¡Esto no me gusta! Sería bueno que los caudillos monten una buena seguridad La aparición los tiene bien Me parece que alguien no para de quejarse Y ya sabemos cómo termina ese ¡Con un macho en la cabeza! ¡Me lo tengo que haber imaginado! ¡Algo se movió por ahí! No, la segunda misión La misión evolucional baila Hay gusanos cobardes preocupados por el taco El jefe debería terminar con su preocupación Cortándoles el cuello Quizás solo unas ratas Por aquí ¡Ayúdenme! Gracias por liberarnos Pero sigo famélico Se llevaron lo que robamos Necesito encontrar comida Espera Bien Veo al Montaraz Tracel Vamos a morir Vamos a morir ¡Aaah! 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 ¡Es un carago! Les pregunté a los humanos si querían Grog ¿Por qué? No hay Grog ni para nosotros Lo hice para ver ese rayo de esperanza en sus ojos antes de clavarnos la espada ¡Ja ja ja! ¡Qué buena idea! ¡Tendré que probarla! ¡Espera! ¡Huelo alto! ¡Ese rabo está escapando! ¡Ríndete! ¡Empiezo a escuchar cosas! ¡Si vuelve, lo matamos! ¡Basura! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No apareció de la nada! ¡Vamos! ¡En wages! ¡Vamos! ¡Fue! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Agui! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás acabado! ¡Suscríbete al canal! ¡Jobardes! ¡Si subiéramos bien alto, podríamos saltar sobre la aparición y partirlo en dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas y más gracias! ¡Miren! ¡Un Caragor! ¡Es un Caragor! ¡Tienes que ayudarnos, Montaraz! ¡Mi hermano difamaba al mundo oscuro! ¡Y el esclavista se enfureció! ¡Te voy a cortar la cabeza! ¡Gracias! Esas torres cubren el arco del tiempo entero Y yo vivo en sus piedras Y yo vivo en sus piedras Bueno, y aquí estamos desbloqueando esto Y otra daga Los capataces de las minas tienen que exprimir más ¡No puedo creer que haya matado al martillo! ¡La aparición juega con nosotros! ¡Castíguenlo! ¡Lo que necesitamos es un poco de diversión con un par de humanos gordinflones y un Caragor hambriento! Oye, si te coges el gris y pescoso que hay en la cabeza de un esclavo ¡Resistes más en la batalla! ¡Escuché, pues ahora tomes pierna! ¡Escuché, pues ahora tomes pierna! ¡No! ¡No! ¡Escuché, pues ahora tomes piernas! ¡Sigue afilando! ¡Hay que afilar el hacha hasta que puedas cortarte los pelos de la barba, uno a uno! ¡Ya! ¡Con un filo así se puede matar a un Glaube! ¡Ya! ¡Dame la pipa! En una cacería bastante afilada no es suficiente, hermanito Tienes que aprender a respetar el oficio Una hoja afilada para una muerte limpia Si no respetamos a las presas, no somos mejores que los orcos Y ahora, ¡pruébala! ¡Por duro! ¡A un enano se le avisa cuando le vas a arrancar pelo de la barba! ¡Mira, mira esto, Torbin! ¡Un pelo partido en dos! ¡Aún hay esperanza para ti! ¡Ahora hay esperanza para ti! ¡Saben mejor! Ese enano no conoce el miedo No sé si es valiente, estúpido O ambas cosas No teme a la muerte Pero en Mordom se ocultan cosas mucho peores que eso Claro, tirate Alguien está intentando colarse Alguien está intentando colarse ¡O ya, ¿verdad! ¡Ay, por qué no desejad Elmero bien Alguien está intentando colarse No la fue Si es que fechas No, pero no la Ustedes, por si acaso, miren hacia arriba cuando patrullen por la hondonada. No, 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 no. No, no, no. ¿Y para qué quieres, tiebla? No es un misterio lo que ocurrió con su propietario y lo que causó su destrucción. No es un misterio lo que ocurrió con su propietario. Es como si ellos no quisieran que los recordáramos. Después de un tiempo, pasaron a ser los dos Istari y a veces el alto y el bajito. No entiendo cómo pude olvidarlo. Recuerdo al alto contándonos historias acerca de una ciudad de trasgos. De un hombre que podía convertirse en oso. De la época en que, supongo, que no le importaba que algunos de sus relatos necesitaran un poco de limpieza. O de lo contrario, aterrarían hasta un muerto. Al partir, el alto se llevó su bastón, pero dejó una rama que usaba para caminar, con varias muescas. Estoy seguro de que las usaba para seguir la pista de algo. No, 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 no. Aún no pruebo fuerzas contra ellos. Saruman el Blanco es el líder del Concilio Blanco. Posee un gran conocimiento sobre los Anillos de Poder. Los Karagor siempre están comiéndose a los esclavos. ¿Por qué no podemos nosotros? ¡Quiero carne! El jefe tiene planes para los esclavos y no precisamente servir. Pero cuando nadie mire, puede que yo me lleve un pedazo. ¡Carne fresca! Cuando peleen, ¿en qué piensan para motivarse? ¡Ah, la satisfacción de aplastar todo lo que es débil hasta reducirlo a polvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lástima que solo un estúpido esclavo haya sobrevivido al ataque Grau! Seguro que la aparición va a tratar de usar su brujería contra los Grauks. ¡Ja, ja! Los trucos baratos no sirven con esas bestias. Lo van a aplastar como a un insecto. Me gustaría ver si es capaz de recuperarse. Cuando nos encontremos con la aparición, ¡no se pongan en mi camino! ¡Nada de eso, gusano! ¡Yo seré quien lo mate! ¡Tendrás que pasar sobre mi cadáver! ¡Ya lo he matado! ¡Y le gustó tanto que volvió por mal! ¡Nuestros arqueros pueden matar desde lejos! ¡El enemigo cae antes de que lo veamos! ¡Sí, pero así no es nada divertido! ¡Tienen que aprender a dejar que se acerquen algunos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los caudillos han tenido una reunión secreta! ¡Muy secreta no será si está enterado alguien como tú! ¡Me pregunto qué estarán planeando! ¡Ni lo sé ni me importa! ¡Mientras me permite estamparle la cara a alguien! ¡Escuché que vienen más guerreros! ¡Fabuloso! ¡Justo lo que necesitábamos! ¡Más gusanos robándonos el Grom! ¡Mientras sepan luchar! ¡A mí me da igual! ¡Escucharon eso! ¿Alguien anda a hortadillas por ahí? 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 ¡Mándenlos y les haremos pagar! ¡Tranquilos! Muy pronto tendremos una lucha de verdad ¡Tranquilos! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡No! 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 ¡Ninco! ¡No! 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 ¿Cómo es que nunca antes comiste la carne de tus esclavos? Esclavo muerto, esclavo muerto. Sobre todo si tiene mucha carne en los huesos. ¿Escucharon ese ruido? No creo que fuera nada. Pronto vamos a tener algo de... ¡Esto no me gusta! No sé qué fue. Seguro que nada. Bueno, si era algo, mejor mantenerme cerca. Con ese tarco matando Urux por sorpresa, vamos a necesitar ojos hasta en la nuca. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¿Ese portaba una p*** hortocha? ¿Que paso? Para mí que ese Glove debe ser medio vago o algo así, porque si no se deslizaría de un lugar a otro en vez de marchar como un verdadero soldado. El Capitán nos ordenó hacer más ejercicios con armas. Cualquier puta no me la está contando. El Intendente estuvo marcando otra vez a los humanos con un hierro mientras dormía. Un desafío al montaraza que se abalance sobre mí desde lo alto. Tengo los ojos bien abiertos. Pena uno, me contó una pena. Gracias. ¡Ghul! ¡Ghul! ¡Muera! ¡Dándela para mí! ¡Ghul! ¡Muere ya! ¡Ghul! ¡Muera! ¡Chitu! ¡Muera! ¡El Aquacus! ¡Muera! ¡Gol! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes qué es lo que creo? Creo que los odio a todos, gusanos. No eres el único. ¿Ah, sí? Y yo más a ti. Ya vamos a resolver nuestras diferencias cuando termine la guerra. Hasta entonces, boca cerrada y ojos abiertos. ¿Qué habrá matado a este? ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete! ¡Kobacha me dijo que su Karagor está domado! ¡Kobacha miente! ¡No se puede domar a un Karagor! ¡Mantengan los ojos bien abiertos, dice el capitán! ¡Pero yo no veo nada! ¡Tiene que haber sido mi imaginación! ¡Límpiate las orejas! ¡Siempre estás escuchando! ¡Tarce! ¡Tarce! ¡Duró como capitán solo medio día antes de morir! ¡Creo que el nuevo capitán durará bastante más! ¡Ja! ¿A dónde ibas corriendo antes? ¡A dónde anda hurtadillas por ahí! ¡Lo mataron! El herrero me va a forjar una hoja más grande. ¡No olvides quién es el lago! Si tienes la oportunidad de matar al Montaraz, hazlo porque serás recompensado. Tendrías que haber visto lo que le hizo ayer uno de nuestros cazadores a un piel suave. ¡No debimos torturar tanto a los hombres! ¡Tonterías! Cuando están aterrorizados, su carne es más fácil de mastigar. El Montaraz, es el que ayuda a los esclavos a escapar. Ninguno es lo bastante listo como para escapar por su cuenta. ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Los esclavos que escaparon perdieron el miedo a atacar! ¡Podrían venir por nosotros en cualquier momento! ¡Los hombres siempre se quejan del olor en el fuerte! ¡El olor de un montón de toneles de pescado podrido no es tan malo! ¡Eso demuestra los débiles que son los humanos! ¿Escucharon ese ruido? ¡Parece que alguien está matando a Urux! Si me dejan atacar al Montaraz, le voy a clavar una lanza antes de que se dé cuenta. Tiene que haber sido mi imaginación. ¡Eres tan nervioso! Les aconsejo que no caminen cerca de las cornizas. Si no, van a tentar a la aparición para que los mate de un empujón al vacío. Estaba pensando en pedirle al herrero que me haga puas grandes para ponérmelas en la cabeza y en la espalda por si el Montaraz me salta encima. ¡Nuestras ballestas andan pendientas de blancos! ¿Qué fue eso? ¡Quizá fueron ratas! ¡Ay! Alguien dijo que la mano anda por la zona. Debe estar buscando a la avarición. O puede que sea una fontanilla que acabas de inventar. Nunca salió nada bueno de un agujero en el suelo. Y esas cuevas cercanas no van a ser una excepción. El capitán dijo que hay informes de que el montaraz puede andar en la zona. Así que vigila bien y prepárate para hacer sonar la alarma. Se los digo. Si quieren domar a un Graug, necesitarán al menos 10 de nosotros y cadenas pesadas. ¿Y luego qué? ¿Vas a hacerle señas con el dedo hasta que haga lo que le digas? Intentar domar esas cosas es perder el tiempo. Solo sirven para practicar tiro al blanco. ¡No! Oye, cuéntanos de nuevo cómo acabaste con esas lacra del montaraz. ¡Cierra el pico! ¡No voy a darte el gusto! El otro día casi me prenden fuego, ¿sabes? Deberían beber menos grog y mirar dónde pisas. ¡Espera! ¡Fuego alto! ¡Fuego alto! ¡No quiero volver al puesto de avanzada de Udur! ¡Ni yo! ¡Están transportando demasiados esclavos por aquí! Tienes razón. A todos los trasladan a otros lugares. No vale la pena aplicar... ...un día o dos. Los espectros ven en la oscuridad, así que no bajen la guardia, sobre todo en las sombras. Espero que me vea un espectro. Apuesto que en cuanto lo haga, saldrá huyendo hacia donde vino. Cuando corto a mis esclavos... ...me gusta ver hasta dónde salpica la guardia... ...la sangre. ¡No te gustaría haberme enojado! ¡Cuando me enojo rompo huesos y arranco tripas! Oigan, no me tomen por loco. Pero he vuelto a oír cosas extrañas. Nosotros también. Algo aterrorizó a los esclavos. Y tampoco me gustó demasiado a mí. ¿Qué creen que es? ¿Qué es eso? Tengo otras cosas que hacer... Hijo de la puta mamá. No necesito ayuda para matarte. ¡Hey! 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 Te acercas con sigilo a la gente... ...pero no... ...a mí. ¡Tiene un salario para mi espada! ¡Oje mi malanón! ¡No te pidas vol ¡No te pidas! ¡No! 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 ¡Tengo mejor que lo que hacer! ¡Lo veo! ¡La apareció un duelo! ¡Algo se movió por ahí! ¡Hay un asesino rondando por aquí! ¡Lo mejor es atacar al enemigo cuerpo a cuerpo para poder ver el miedo en sus ojos! ¡No! 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 ¡No es que no me ascendieron aún! ¡Porque no hiciste nada para conseguirlo! ¡Mate más que tú! ¿Qué? ¿Escucharon eso? ¡Este Uruk fue asesinado! ¡No! 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 Quizás solo unas ratas... Bueno... ¡Espero que tengas razón! ¡Nunca vas a ganar! ¿Escucharon ese ruido? ¡Tras él! Voy a cortarte lentamente para disfrutar cada sacudida. ¡Ah! ¿Ya lo olvidaste? ¡Ah! ¡Detente! ¡Detente! ¡O lo mejor mantenerme cerca! ¡Cometí un grave error, monstruo! ¡Espera! ¡Detente! ¡Esa tonta! ¿Listo para nuestras estrellas? ¡Ah! ¡Ola! ¡No! 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 ¡Sai! ¡Suscríbete al canal! 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 pero que no es Y pues pero no era Y pues, no era Y, ahí dice que Y es maldito que hizo el juego Ese de ahí parece bastante agresivo Nunca intentes sorprender a un Caragor Te olería lejos de distancia ¿Y entonces qué sugieres? ¿Por qué no vas? ¡Deja que te... ¡Suscríbete! ¡Start! ¡Gracias! 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 ¡Deja que te pista! Presiona a Y, pero cuando... ¡No se hagan! ¡Gracias! 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 ¡Pero si piché la Y, me la metí en el puto culo! ¡Qué! ¡Puta madre! ¡Qué puta! ¡Ese de ahí parece bastante agresivo! ¡Nunca intentes sorprender a un Karagor! ¡Te olería leguas de distancia! ¿Y entonces qué sugieres? ¡Porque no! ¡Deja que te... ¡Da! ¡Cuando un Karagor ataca tienes dos opciones! ¡Derribarlo! ¡Comer tierra! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No retrocedas! ¡Resisto! ¡Debe ser mucho como bestia! ¡Yo tardé más o menos eso en domar al primero! ¡Puede que tengas uno! ¡Capitán! ¡No lo hiciste del todo mal! ¿Dónde te entrenaron, Capitán? ¡Vengo de la Puerta Negra! ¡Puerta Negra! ¡Puerta Negra! ¿Es bonito? ¡Suena deprimente! ¡Vamos a buscar Urux! ¡Ahora quedó más de la bestia! ¡Veamos si lucha por ti! ¡Puerta Negra! ¡Otra vez se ha ocurrido! ¡Ven a donde se ha ocurrido! ¡Ahora quedan los pasos! ¡Ahora quedan los pasos! ¡Ahora quedan los pasos! ¡Ahora quedan los pasos! ¿Ves, Capitán? Hasta la bestia más feroz se puede usar con un buen fin ¿Hace mucho que cazas en Urnen, enano? Durante años Antes era una tierra más próspera Ahora la ruina se cierre sube Como en todo Mordor Sí Pero la ruina le da emoción Claro que puedes disparar algo ¿Pero puedes disparar desde él? ¡Acaba con los de arriba! ¡Déjamelo de suelo a mí! El mundo era joven, la tierra era ancha Y en la luna no había Satana deltti, la roya en la luna no había Un biolucido en la luna Y brocolinas y los marques Peugeó después de en tus manos El milagros en el agua es elco Y en los doingos No, 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 no No, 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 no ¡Espero que no se me encienda la barba! ¡Puro aliento de dragón! ¡Ah! 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 ¿Diste lo básico? Ahora vamos a avanzar un poco. Encontraremos otro acampamento. Ahora la prueba final. ¡Combátelos como quieras! ¿Se te agotan las lecciones? ¿Hablas de demás? Debes pensar con rapidez. Cuando nos enfrentemos al Grauk, no siempre estaré ahí para ayudarte. La clave de la cacería es la disciplina. Aprender a encontrar el momento justo sin que te lo indique. Una vez, seguí a una águila gigante hasta su nido. Decidí dejarla vivir. Justo antes de que me arrojara a las rocas. ¿Por qué tantos desplazos implican con sus vidas? Solo intentan hacerte bajar la guardia. ¡Derriben al Enano! ¡Tendrá una caída larga! Ahora se que funcionen en plena huida. ¡Asesínenle al Carago! ¡Aplastará al Enano! ¡Mata a las bestias! ¡No! 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 ¡Mata a las bestias! ¡Venga, capitán! ¡Maten al... ¡Ahí ya! ¿Le pasa algo a tu espada? ¡Se te escapó uno! ¡Deténlo antes de que pida refuerzo! ¡Ve lo que le apareció que hizo para mí! ¡Ve! ¡Los prendió con un solo disparo y ahora ya lo... ¡Cordin está demasiado callado! ¡Algo anda mal! ¡Ve con él, Italión! Quizá deberíamos rastrear al cazador. ¡Me estáñ compartido! ¡Oh por favor! ¡No, no, no! Por eso está emocionante la casera. Para que sepas, ya lo tenía. ¿Qué tiene que ver montar Karagors con matar Graus? Cuántas preguntas, Capitán. Pensé que lo tuyo era obedecer. No pongas a prueba mi paciencia, Torred. Haz atención y respeta a la bestia. Necesitarás tamaño y fuerza en todo el poderoso Graug. Recuerda, en la casa, el respeto se gana. ¿Quién sabe? He de que hasta te llame señor, ¿eh? Este enano está lejos de casa. No toda la gente errante está perdida. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. Dilo por ahí. La resistencia vaya. Están listos para escapar. ¡Derríbenlo! ¡Bajen a la bestia! ¡Bájenlo de su mascota! ¡Ah! ¡Me encanta verlo! ¡No sabes! ¡Maldita fea de corazón por matarnos! ¡Toma! Gracias. Encontré el martillo de Midril. Pueden revelar tus llamas porque se me niega la muerte. Eres una víctima de un sacrificio de sangre. ¿Se puede romper la maldición? Destruye a la Mano Negra y a sus seguidores. Reclama Mordor. Los gondorianos no acudirán en mi ayuda. No los vas a necesitar. Tu poder te va a otorgar seguidores. Voluntarios o no. Un ejército urgo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Tus respuestas están en la fortaleza cercana, pero puede que no sigan allí mucho tiempo. Marwen me ordenó ser veloz. El futuro se acerca. No lo les temo a los Karagor. La próxima vez que vea uno, aprenderé a montarlo. Pues deberías de ver. ¡Suscríbete a mi parte de la zona! ¡Eso no hay como! Marwen me ordenó ser veloz. El futuro se acerca. Marwen me ordenó ser veloz. ¡Suscríbete a mi parte de la zona! 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 Marwen me ordenó ser veloz. ¡Suscríbete a mi parte de la zona! ¡Guarden una pierna con mucha corne! No los buscamos a ellos, sino lo que llevan. La reina dice que la clave para construir un ejército orco está en la fortaleza. Si marcamos a esos arqueros, conseguiremos nuestro ejército y salvaremos a estos hombres. Málaga, mantén presionado. Vale. Debería sacar sus entrañas a pasear. Que desesperen antes de morir. Tu voluntad es mía. Me arrodillo. Hombres, invasores y enemigos. Nos han quitado la tierra. Pero eso se acabó. Vamos a recuperar la guerra. Se lo haremos pagar con la vida. Decapitarlos serán un rápido. El cuello. La cabeza. Las tripas. ¿Dónde los cortamos? Estás hecho para sucumbir al terror. Miren a esos pieles suaves. Contempla la luz de mi ojo, mira el fuego azul que te salvará. Cuidado hijo de puta, que maldita sea, para que nunca termine de huaester puto bello. Cuidado hijo de puta, que maldita sea, para que nunca termine de huaester puto bello. Cuidado hijo de puta, que maldita sea, para que nunca termine de huaester puto bello. Debería sacar sus entrañas a huaester. Vea. ¡Salde señor oscuro! ¡Salde mi amor de ella! Mía es la visión que perforará tu voluntad mortal. Condorianos y hombres, invasores y enemigos, nos han quitado la tierra, pero eso se acabó. Deja que la plata guíe tu mano. ¡Y se lo haremos pagar con la vida! ¡Listo para la muerte! ¡El cuello! ¡La cabeza! ¡Las tripas! ¡¿Dónde los cortamos?! ¡Arróquenles el corazón! ¡Las ripas! ¡Colhangos el corazón! ¡LasBro! ¡Las ripas! ¡Las hipas! ¡Las ripas! ¡Colhangos el corazón! ¡Las ripas! ¡Las ripas! ¡Las tanta de la muerte! ¡Que les esperen antes de morir! ¡Esto es traición! ¡Que horror es este! ¡Quítenle la espada! ¡La mano negra se lo han apagado! ¡Esto es traición! ¡A los traidores! ¡Que horror es este! ¡La mano negra se lo han apagado! ¡Traidores! ¡Que horror es este! ¡Que horror es este! ¡Que horror es este! ¡Que horror es este! Siempre se cumplen. Sí, pero yo te dije que no. Tienen algo para mí. La reina nos envió por esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una cosa es matar a esos Uruks y otra muy distinta a convertirlos en nuestros adeptos. Es un regalo. Podemos usar el arma del enemigo contra él. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. He logrado sobrevivir más tiempo que nadie por aquí. Y siguen-se en la sentencia. Gracias. He oído historias sobre espadas élficas tan afiladas que podían cortar la piedra como si fuese carne humana. ¡Estoy harto de los esclavos que me envían! Los tuyos también, pero los míos... ¡Un cadáver! ¡Espera! ¡Vuelo alto! ¿Por qué el cocinero no nos da otra cosa que sopa de... ¡Bájame! ¡Este dolor me matará! ¡Gracias, Montaraz. ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Ayúdanos! 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 ¡ Wes! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! No puedes mantener los ojos tranquilos si se te cae Siento haber mirado al esclavista, ¡es tan feo! Basta creer que exista una criatura palindinta ¡Suscríbete al canal! ¡Algo se movió por ahí! ¿Qué pasó con la teletransportación? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apuesto a que si lanzamos la cabeza de un esclavo al aire Nuestros arqueros podrían convertirle en un alfiletero a un secreto ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atrapen al esclavo! ¡Destrucción! Mantente alerta por si acaso. ¡Un esclavo murió la fuga! ¡Fuera lo que fuera! ¡Un esclavo murió la fuga! ¡Devuélvele a su clavo que está escapando! ¡Dama Marwen! ¡Ah! ¿Por qué no regresaste? Aún no terminas. ¿Cómo supiste dónde encontrar esto? Él me lo mostró. Todavía no me has dicho qué quieres a cambio. Sólo que descubras de qué eres capaz. ¡Busca a un líder orco! ¡Conviértelo en caudillo! ¡Todos sus soldados serán tuyos! ¿Y qué voy a hacer con este ejército? Tráelo ante mí... ...y te lo mostraré. Marwen pidió un ejército. ¡No vamos! Marwen pidió un ejército. ¡A construir un ejército! ¡Vamos a comandarlo! ¡Necesitamos un capitán Uruk al que dominaria ser nuestro! Cerca de aquí hay un esclavista llamado Gromlik. Haremos que sirva nuestra causa. Siempre que me meto a una cueva, algo termina atacándome. ¡Es una buena misión patética! ¡Que no se escape! ¡No dejes de luchar, Montaraz! Donde hay esclavos que torturar, ahí estará el capitán. ¡Vuelve a molestar y no seré tan amable! Estoy en deuda contigo. ¡Qué maldición! Esperad que... Siempre desas... Los capataces de las minas tienen que exprimir más a esos pieles suaves ¡Sí! Al intendente no le gusta tener que esperar los suministros ¿Escucharon ese ruido? ¡Ah! ¡Ahí! ¡A ver! ¡Oh! ¡Escucharon! ¡Enseguida lo han acabado! ¡Ah! ¡Una cabeza! ¡No! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Aquí me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Ah! En la próxima cacería voy a aniquilar a más Taragor que nadie y así el Capitán va a tener que ascenderme. ¡Ya van a ver! ¡Sangra, debilu! ¡Yo! El Capitán no está por aquí. Podemos robarle la espada. Una ciudadela del mundo antiguo. Secretos que sólo ven mis ojos. Una ciudadela del mundo antiguo. Secretos que sólo ven mis ojos. ¡Vamos! Vamos a dar un buen aquí. Si les gusta el delancio. El primer que nada tenemos un interés de ver aquí.